bienvenido una vez más mi gente a nuestro canal no se olvide de suscribirse darle like comentar y dejar sus opiniones de los temas de los debates que estamos haciendo como hermanos y ahora recuerde que esto no es nada personal pero son cosas que pasan día a día en la vida esto es una pregunta pero tú vas a venir serio yo siempre estoy serio yo siempre estoy serio y tú lo sabes lo único que a veces yo me saco de me sacan de mi casilla esa persona que se quejan tanto de la vida háblame un poquito de esa gente que se quejan tanto la vida donde donde dios le da mucha vida y salud y le dan muchas oportunidades de la vida y al final se quejan loco loco realmente mucha gente no no se conforman no se conforman con lo que tienen entonces por eso a veces que viven brincando y saltando y viven fracasando y luego que se sienten como oh dios no me ayuda entiendes oye yo digo que son gente que no saben donde realmente lo que quieren en la vida porque si una gente que está clara en la vida y sabe lo que quiere tiene su horizonte tiene sus puntos que que dios mira por ahí yo voy y por ahí voy y puede venir quien sea y nadie me detiene ahora una persona que anda brincando de aquí para allá aquí para allá va a estar fracasando la vida todo el tiempo y que al final se basa esa pregunta pues no si fracasan porque como tú dices no tiene un horizonte ok pero también es bueno experimentar cuando tú no tienes un horizonte bueno es experimentar en diferentes cosas en las cuales tú te sientes cómodo haciendo entiendes pero también hay gente que se quejan de la vida pero no intenta y no tanto no intenta tampoco no jugar con ayuda porque se creen superman se creen que todo lo puede solo y que nadie le puede decir nada no le puede dar un consejo porque se creen superman en la vida a veces uno necesita una persona ahí al lado que no escuche no cualquier persona porque ahora mismo está difícil una persona te escuche que una persona tenga un buen consejo ahora mismo la gente en su mundo y anda a interesarlo en lo de ellos o anda a interesar lo que el otro tiene para hacer su maldad y llenarse de envidia y de odio pero a veces uno como persona necesita a alguien ahí en la vida que no escuche y nos diga sabes que tú puedes darle miedo no te desenfoque no te lleves de los comentarios demuestra que tú puedes y oye lo mejor de la vida lo que tú miraste un espejo y evaluarte tú mismo y decir que me está pasando que yo tengo que hacer que yo estoy haciendo mal entiendes y yo yo normalmente cuando yo me siento así yo me pongo a escribir todo lo que yo pienso me pongo a escribir y luego recapacito digo digo la vida hay gente que no tienen pie la gente que no tiene hermano y son felices y uno que tiene los dos patas bueno los dos pies bueno tiene vida tiene salud lo que es que echa para adelante y no y no arrepentirse de la vida la gente hay mucha gente que se quejan por todo no es lo que te digo la que deja todo el tiempo me entiende si como tú dices si uno tiene vida tiene salud uno amanece bien dios lo de una buena oportunidad cada día porque cada segundo es una oportunidad en la vida el tiempo va de oro la segunda segunda es una oportunidad mucha gente aprovecharlo hay que ser siempre andar lo bueno andar siempre un buen pie al 100 porque la conciencia te mata a lo mejor está tranquilo bajo perfil y no entiende y no porque la gente no se conforma con lo que tiene porque quiere abundancia pero no quiere abundancia bajándose sino rápida es lo que pasa que yo no valora lo que tiene pero quiere valor quiere valorar lo que el otro tiene y lo envidia por ejemplo yo me compro un mercedes no es la y una gente tiene un corola y me ve como mercedes el que tiene el corola yo quisiera ese mercedes pero que pero 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 también y el que tiene el mercedes quiere otra otra pero o sea hay que conformarse con lo que uno tiene arropas hasta donde la sábana le dé si hay que porque hay por lo que pasa también hay mucha gente se quejan pero no mueven ni un pie para lograr lo que quieren o sea no por lo que quieren porque ni quieren ni lo quieren si no no lavan ni prestar la batalla como dice el dicho claro entonces que pasa uno tiene que conformarse con lo que uno tiene aprovechar lo que uno tiene porque como dijiste hay muchas personas que ni oye no tienen ni pie y son más prósperos que uno mismo loco ¿sabes por qué? porque tienen la sabiduría de cómo tienen la fe, tienen un buen corazón, ¿me entiendes? tan positivo en la vida, la vida que es lo que es que está positivo, no hay una cosa más dañina que la mente no, no, es una es una malestar, oye la mente, tú te pones a pensar cosas en la mente, tú te pones a pensar un rato, va a dar la barriga, va a dar la barriga, ahorita, tú no tienes la barriga que el diacho te lleva no, sí, pero pero eso mismo hay que siempre tener positivo, tener un horizonte, ¿me entiendes? y y escuchar consejos porque eso no tiene nada de malo lo más importante, que cada día que uno se levanta, dé la gracia a Dios, que nos dio la oportunidad de ver un día más, de ver la luz un día más, de ver solo un día más porque al final, si Dios te da mucha vida y salud, te está dando una oportunidad de ver un día más, aprovecha eso, aprovecha el tiempo, ponte a analizar no haga cosas que, así por impulso, tú agarra, chilling, te pones a pensar, te pones a analizar que me conviene y que no no, sí, úntese con personas que tengan experiencia en la vida, que usted cree, consideran que esa persona lo puede ayudar, con un buen consejo no es que le va a poner la vaina, la cosa de verdad, de plata, no, fulano, ¿qué tú piensas de esto? yo quiero una gente que usted considera no a cualquier gente, porque tampoco a cualquier gente, tú tienes que estar contándole la cosa, una gente que tú le aprecias mucho una gente que te aprecias mucho y te quiere mucho, no te quiere ver más, claro, nunca en la vida te quiere ver más si te quiere de verdad y quiere que tú eches para adelante, que tú logres tu objetivo, te va a dar un buen consejo y si tú eres inteligente y lo sabes usar ese consejo, tú lo vas a lograr y por eso mismo hay que pedir a Dios sabiduría, porque si tú no tienes sabiduría y te da un buen consejo tú no vas a poder entender y tú no vas a poder darle seguimiento al consejo que te dieron la seguridad es algo muy importante, seguridad, disciplina y saber el horizonte, qué tú quieres qué te conviene y qué no, ¿me entiendes? porque a veces nosotros tenemos cosas al lado que queremos, pero realmente en la conciencia de uno sabe que eso no nos conviene que a largo plazo eso te va a hacer daño, por el camino que tú estás yendo tú sabes que tarde o temprano eso que tú tienes al lado te va a meter el pie te va a perder el caso, ¿me entiendes? entonces, es bueno, tú limpias tu entorno, en el sentido de tu entorno, hay un empleo tú estás puesto para ti y tú tienes un entorno que realmente esa gente lo que viven es resacado no, fulano, vamos carnos aquí tranquilos, vamos a hacer esto, vamos a vernos un par de tragos eso no te están esperando a nada no, porque no hay nada de veces para detrás, no, pero si todos los días no es lo que te dicen en el entorno lo que estás decidido, que quieres una cosa lo que es bebida alcohólica, entretenimiento, nada de eso, nada de eso lo va a llenar en el momento ¿sabes por qué? porque está enfocado en lo que quiere ¿me entiendes? ahora, como te digo tú tienes que dejar las quejas y tener acciones oh Dios, porque nada más se quejan, pero no, oh Dios, ¿por qué fulano tiene y yo no? ¿y qué tú estás haciendo? estás sentada ahí nada más, escuchando chisme, chismeando en las redes sociales mirando a los poques, mirando a toda esa gente como a los poques chismeando que a Daniel le pego huele a las mujeres, etc y así quieren no, pero yo sé, es mi ídolo, pero yo te estoy diciendo que hay gente que se la pasen en eso no, pues no tiene más lo que vean a los poques pero por lo menos se la pasen en eso y luego están preguntando que por qué Dios nos lo bendice no, pero mira cómo estamos sentados en el mundo imagínate que tú y yo todos los días estamos sentados en el mundo mirando a los poques y no movemos un dedo ¿quién nos va a pagar los vinos? claro ¿quién? ¿cómo vamos a poder lograr lo que nosotros realmente queremos? hay que mover eso hay que mover eso no, no, no tiene nada malo hay que tener un par de segundos tú vete un par de programas que te gusten escuchar a la gente que te gusta un rato ¿me entiendes? porque hay que despegar la mente también eso, yo no estoy en contra de eso yo estoy diciendo hay personas que nada más se dedican a eso se dedican a eso no saben innovar no saben muy nada y esos son los que se quejan de la vida que por qué no tienen nada que fulano tiene y blot es lo que te estoy diciendo entonces se quejan de la vida que al final mira Dios le da le de ese teléfono y por ejemplo este teléfono es el X Dios me da el X y a ti te da el 12 y uno le pregunta a Dios ¿por qué? ¿por qué tú le diste el 12 a él? ¿por qué? y a mí no me lo da y me da el X si usted se si Dios si Dios si Dios si Dios miró que usted se merece hacer agradecido gracias Señor puede una menta oye Dios le puede una fundamenta a él y a mí me da una menta confórmese con eso y ya no esté deseando lo que Dios le regaló a él claro sí porque Dios está considerando de que usted se merece eso ¿entiendes? y a veces a veces tenemos muchas personas que nada más por hacernos sentir bien no complace no complace no complace no complace y eso está mal exacto eso está mal y yo soy de la gente que Dios loco que yo prefiero ganarme las cosas que me lo den exacto porque porque yo si una persona me regala me regala no me da algo yo siento que de un favor entonces a mí no me gusta de ver favores es mejor ganárselo loco o sea mira el fulano ganárselo y hace agradecido y no creas en la vida ¿entiendes? eso es lo mejor tú ganártelo y tú no sentiste que de un favor ¿sabes por qué? porque tarde o temprano ese favor tú lo vas para aunque tú no lo quieras va a llegar esa persona un día en tu vida que tú sabes realmente que tú no lo puedes ayudar pero el favor que te dice esa persona tú vas a tener que que da una da algo fulano hizo eso pero tú sabes que en tu en tu momento tú estás pasando cualquier cosa tú sabes que tú no puedes ayudar en ese momento pero tú sabes que él te hizo un favor que tú no le puedes decir que no exacto entonces ahí los favores como se dice los favores se pagan uno paga mismo a veces uno tú estás haciendo daño tú mismo con ese favor y el favor que tú le estás haciendo es sano pero tú lo vas a pagar de una manera negativa a veces porque tú sabes tú sabes que tú no estás en condiciones de ayudar a esa persona en ese momento pero por eso ya tú le das un favor y no hay otra cosa que cuando en realidad cuando tú te ganas las cosas y te dan algo porque realmente tú te lo ganaste tú lo valoras tú lo valoras tú dices no yo me esforcé por eso yo hice esto por eso yo tengo que valorar eso porque yo no quiero perder eso cuando te lo ponen en bandeja de plata que te entregan todo ahí oye tú no lo valoras o sea quizás tú lo puedas valorar un poco pero no tienes amor ese aprecio a esas cosas y tú no o sea tú no te vas a aferrar a lo material no pero hay cosas material que tú te lo ganas con el esfuerzo con tu sudor que tú lo agarras con el día que tú te lo ganas y dices ya me lo gané me lo gané yo sude muchísimo por eso yo tengo que valorar tú no ves gente que a veces yo me he encontrado con gente que una mínima cosa pequeña que tú ni le puedes topar pues desde el aprecio es mala gente gringa la cultura gringa es así ellos valoran hasta la mínima cosa si lo aprecian de verdad ellos valoran la mínima cosa es la intención exacto a veces ni lo que te regalas es la intención el tiempo la persona toma vaya a la tienda cualquier cosa y comprarte la mínima cosa que sea pero por ejemplo como la gente se vive encajando son la gente que no hacen nada no hacen intentos de buscar algo de superarse o de que buscar sabiduría de cómo lo puedo hacer de cómo lo personal en vez de como dice oh porque Dios porque tú le estás en vez de decir ya sé cómo lo hizo yo tengo que buscar una alternativa aunque sea no sea la manera de él de cómo le funcionó a él pero buscamos una alternativa de que me funcione a mí ahí está pero pero ellos más prefieren quejar y cuestionar o envidiar y cuestionar y el orgullo el orgullo lo vencen lo vencen ellos porque si yo sé que tú tú estás haciendo un ejemplo estás estudiando mecánica ¿no? el ejemplo y yo quiero estudiar mecánica y tú estás grande haciendo mecánica yo tú me puedo acercar a fulano ¿qué tú hiciste? o ¿qué tipo de libro tú leíste? o ¿qué tú me recomiendas? para yo no yo no no para hacerlo como tú sino para yo en que sea tener idea tener una idea o o o pasar otro escalón otro escalón otro escalón para yo lograr mi meta hay gente que no hace eso hay gente que prefieren hablar por el par de ti ah no tuvo una beca ah no son pop exacto o sea alguien le ayudó exacto en vez de buscar la forma y ver a lo mejor las cosas positivas como te digo esos son los que viven quejándose de la vida de que porque no tienen nada ¿me entiendes? entonces lo importante es porque yo mismo yo mismo no conozco mi don pero yo yo la joseo yo busco y donde que se pueda hacer de esta manera vamos acá y lo importante es innovar innovar y no mucha gente se cree que es difícil encontrar el don tuyo lo que tú o sea lo que tú es bueno porque hay quien es bueno para diferentes cosas claro ¿me entiendes? pero a veces no le prestamos atención a lo que estamos haciendo nada más lo hacemos por hacerlo y ganando el dinero ¿me entiendes? y no y tampoco es porque no confían a veces tú que quizás tienes ahí el don tuyo al lado pero como tú no tú no tú no tienes esa sabiduría o ese entendimiento de descubrir que eso es lo tuyo pero tienes miedo de intentar somos son a veces somos vagos de intentar somos vagos de intentar a veces ¿me entiendes? mi consejo es que enfóquense en lo que usted realmente quiere no se quejan de la vida si usted tiene mucha vida y salud y tiene sus dos pies buenos y tiene sus dos brazos buenos y tiene su mente bien puesta usted lo va a lograr no se queje no envídele a otro mejor di mira me siento orgulloso por lo que tú lograste que Dios te siga bendiciendo y yo sé que el tiempo mío va a llegar es lo único que yo le deseo y para adelante mi gente con la mente la mente siempre enfocar lo que quiere y la frente en alto es mi palabra que tengo y mi consejo que 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 le dedico a cada de ustedes los seguidores que nos siguen que nos que nos presten atención que toman de su tiempo que eso nosotros lo apreciamos mucho y nada mi gente dejen su comentario ahí dejen su opinión bueno o malo nosotros lo aceptamos y no se olvide darle like suscribirse y compartir el video y y nada mi gente vamos a seguir subiendo y y compartiéndole nuestras reflexiones así de la vida que realmente nos va a ayudar a hacer bien y y nada no se arrepienta de nada sigue por delante si algo pasa es porque pasó y hay que aceptarlo y seguir seguir adelante siempre sabiduría siempre positivo perdón y con sabiduría y buscar a Dios siempre poner todas las manos en Dios gracias a Dios siempre pedirle sabiduría vida y salud y siempre está positivo y siempre con el horizonte tuyo siempre que nada de ese enfoque ya te saben de esta motivo y nos vemos en el otro video uh oh vamos a ver vamos a ver vamos a ver